Es así, viejo, cuando a veces alguien sospecha que su pareja en el laburo puede tener algún tipo de afer, ¿qué hace? Cae a la fiesta de fin de año, cae ese viernes de after office que hace en el trabajo y marca territorio. O hombre o mujer. En este caso alguien ha tirado la idea de que el pollito Álvarez ha tenido algo con Nicole Neumann, nada menos, y su pareja justamente cayó a marcar territorio, como corresponde por otro lado. Vamos a ver. Hace unos días lo vincularon sentimentalmente con Nicole. ¡Mire! Nicole y yo somos casi hermanitos. Claro. Entonces yo agarro el teléfono de Nicole, ella agarra el mío, nos desbloqueamos, bloqueamos. No podía parar de tener sexo. Tengo ganas de bloquear a alguien yo porque nunca lo hice. ¿A quién te bloqueó? No, no, no. ¿Quién te bloqueó? Sí, sí. Ahí, ahí, garrote, garrote, garrote. Graciela Alfano que está trabajando ahí de panelista. Decilo. ¿Le dijo entre ustedes dos pasa algo? ¿Le dijo entre ustedes dos pasa algo? ¡No! ¿Ustedes estuvieron en sexo? Explotó la bomba. ¿Se iba a armar un kilómetro? ¿Entre el pollo y Nicole? Entre el pollo y Nicole. No sabés la cara de Nicole. Nicole Casano. Está loca, Graciela. Disculpame, Nicole tiene antecedentes con Casano. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. ¿Pasa algo entre el pollo Álvarez y Nicole Neumann? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Está hasta los huevos. ¿Pasar algo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, cómo me gustan estas cosas. Pero vos sabés que yo estoy casado, ¿no? ¿Qué te dejó de...? Te vi metido en un molongui y de repente... No, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Qué le pasa? Dios le cayó la germo al estudio. ¡Hola, hola, Tefi Ruso! Hola. Nacho, agarrate los pantalones. Estos dos están divinos para un trío. Fiesta. La, 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 la. ¿Todo bien, Tefi? ¿Todo muy bien vos? ¿Cómo dormiste anoche? No dormimos juntos, chicos. Marches precios 30 años, flaco. Chao. Una familia, una familia. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Una semanita de casado, más o menos, sale una nota de Tefi, tu mujer, en vivo. Sí. Sí, y te preguntaron cómo estaban en la intimidad y vos respond... Y ella respondió... No sabe leer. Que siempre estabas cansado. ¿Mejor es el promedio o seguimos en el... Cara de tramposo y ojos de atorrante. El peor no, el peor no es el promedio. Te dijo, ¿entre ustedes dos pasa algo? Una pareja de que está hace cuatro años, un año casado, tres veces por semana, perfecto. No, no, no puedo mover. Si vos querés... Pará, yo estaba en ese promedio a diez años de casada, pollo. Te dijo, ¿entre ustedes dos pasa algo? Le eche mucha leche. ¿Cuál es el lado B de Joaquín Álvarez? Mirad, pero le diste justo, la paliste justo, la paliste justo, la paliste justo, la pal... Gracias. Yo siempre ando laburando, llego y tal vez un par de veces me buscó y no encontró. La reclamo. Voy a tratar de mejorar. La reclamo. Sí, sí. Cinco en guancha. La pregunta que cae, pero me toca a mí, ¿pollo al horno hay? Estás en el horno, pollo. Pollo con papa. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué está haciendo, pollo? Me dijo, ¿entre ustedes dos pasa algo? Sí. La viene llamando a mi mujer. Quedan tres minutos, te quedas tranquila, tenés tiempo, pero hay que entregar el punto, después Ángel Sinome, después Ángel Sinome. Tiki, tiki, tiki. ¿Sabes qué hay en la parte de atrás de tu auto? Uf, uf. ¿Qué? Qué miedo. Ojo con los... Drácula, Drácula. No, ¿quién lleva una frappera en la parte de atrás de tu auto? Ahora, chicos. No más preguntas, señor juez. Porra, es para el sorteo de auto. No, es para el sorteo de auto. No, no, no. Chao, chao. Listo. Pero, perdón, vos cómo sos. ¿Qué? Vos cómo... Ya te conté, yo tenía un promedio de tres a diez años de casada. Y al año de casado, y al año de casado, vos cómo sos. Y después mostrarle un poco lo que los americanos dicen dirty, ¿no? Y al año de casado me parece que es mínimo uno todos los días, o por lo menos seis veces a la semana, ¿o no? Que no dormimos juntos, chicos. Ah, ya está. Yo me corto las bolas. Y así como pudimos ver, el pollito se fue cocinando al espiedo a fuego lento. Obviamente que también con la ayuda del alfano, ¿no? Que los alpimentó tan, pero también, que quedó como para chuparse los dedos de las patas. Yo no quise pensar al pollito, yo la llevo a la tele a la esposa, que además cocina bien, da bien en cámara, es canchera. Lo que pasa es que por ahí no quiere trabajar con la polla. Ella es un éxito, es cocinera y es un éxito. Fue a promocionar alguna acción que va a hacer con muchos cocineros. Le hace algo a Tefi, le mete los cuernos a Tefi y lo matamos al pollo porque ayuda. Igual justo fue el programa que no estaba Nicole. Claro. Justo. Estos son los problemas de las parejas liberales que no son tan liberales, ¿viste? Que cuando aparece algo... Y después otra cosa, lo quiero defender porque yo una vez también, con el tema que tenía una frapera, yo una vez fui a un programa de Moranzoni y me dieron un par de juguetitos sexuales y los tiré así tras el auto y subió mi señora y tuve que andar explicando de que era un regalo. Son todos del programa de Moranzoni. Son todos Moranzoni.